Música Música Que se acabó el amor Música Que me abandonas como otro Música Que se acabó el amor Y así nada te repite No me olvides lo ahora es pasado Tus palabras se van a distanciar Tocan tus cosas que tengo que Seña esas lágrimas falsas Que se acabó el amor Música Y yo lo siento por ti Confundes el amor con la pasión Quieres saber Saberán Que se acabó el amor Música Y veas que no lo dejo Que se acabó el amor Por ti Mi indiferencia Por ti A mí que se acabó el amor Música Y veas que no lo dejo Y veas que no lo dejo Que se acabó el amor Música Y yo lo siento Confundes el amor Con la pasión Quieres saber Que se acabó el amor Que se acabó el amor Que se acabó el amor No, no, no Y no te voy a perder El deocasino será Para mí Mi indiferencia Y aquí se lo tendrá Mi indiferencia Que se acabó el amor Que se acabó el amor Música 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 Música